Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes son locos, me empate, tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata. Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esta entrevista a Roger King. A veces las derrotas sirven más que los triunfos. Vamos a ver qué tal está. Roger, el túnel es como si instante previo a la grandeza. ¿Cómo fue tu túnel para llegar a lo más grande que para vos hoy es donde estás, digamos? ¿Cómo fue mi túnel? Mi túnel creo que, tanto el mío como el de todos, tuvimos que pasar muchísimas cosas malas y buenas también en el camino, pero creo que es un proceso del cual aprendí muchísimo. Hoy en día soy la persona y el artista que soy gracias a eso, a las cosas malas y buenas. Y mi túnel arrancó en Santiago del Estero haciendo freestyle en una plaza y hace poco en un Luna Park. Así que es como que no tiene ahí un balance, pero estoy muy contento y creo que estoy aprendiendo mucho. Si tenés que poner esas dos caras de la moneda, lo triste y lo bueno, si te pido dos imágenes, ¿dónde te llevan? Lo bueno, el momento de ahora, que siempre todo el día que me levanto yo estoy en mi mejor momento porque todos los días quiero crecer más. Y lo malo, creo que cuando no tenía para comer, para moverme de acá para allá, cuando no tenía plata para invertir en mi música, hay esa desesperación. Hay en la carrera del artista, como también en la de los deportistas, esos altibajos que uno está preparado como para eso de subir, ¿no? Pero después, cuando bajás, también se ponen en duda muchas cosas. ¿Te pasa eso hoy en día? Por si, no sé, tardás en sacar una canción, no tiene lo que tiene. Creo que todos tenemos como momentos, ¿viste? En algún momento uno le va mejor, en algún momento otro le va peor. Pero creo que la carrera del artista es demasiado extensa y no son una visualización, no son un show acá, sino es el todo. Y yo creo que en estos cuatro años, cinco, que vengo haciendo música, estoy formándome como artista muy profesionalmente. Entonces tengo como un balance, un equipo, un equilibrio atrás que me permite mirar para adelante a pesar de los momentos buenos y malos. Creo que es eso. Ahí viste que cuando estás en el medio del partido, digamos, hay dos formas de sentir las cosas. Una vez con el corazón y otra vez con la cabeza. Y después, el tema es ganarle, ¿no? A lo que uno siente. ¿Cómo llevas esa batalla de dominar las emociones? Sobre todo con todo lo que te está pasando. Soy de pensar mucho y tengo mucha gente buena alrededor mío con la cual me aconsejan para bien y me guían, ¿viste? Soy mucho de preguntar, de pedir consejos, de no quedarme solamente con lo que yo pienso, porque por ahí uno se equivoca y actúa por impulso o por lo que sea. Entonces siempre trato de rodearme de gente que me quiere y que me aconseja para bien. Creo que ahí mantengo mi equilibrio mental. ¿Tirías llegar a un juego de, dicen que la vida se vive en mundiales, de un paralelismo en lo que pasó en el mundial mientras vos nacías, crecías, hasta llegar hasta hoy? Un túnel del tiempo, digamos. Claro. Tu primer mundial fue en 2002. Mi primer mundial fue en 2002. Tengo recuerdos borrosísimos. Como que me pregunten qué hacían los dinosaurios 20 años atrás. Pero yo en ese momento supongo que estaba en el jardín. Eso es lo que me acuerdo. Era un niño feliz. ¿Y cómo era ese niño? Y de chiquito era muy sabandija yo. Me portaba muy mal. Todo el tiempo lo llamaban a mis papás a la escuela para que vayan y vean qué onda. ¿Por qué me portaba así? En un contexto, ¿no? Bueno, eso, Santiago, tu viejo Tachero, tu mamá en casa. ¿Cómo era ese rullo el chiquitito en ese contexto, digamos? En ese contexto me acuerdo que ahí, yo creo que en 2002, mi tía nos prestó una casa porque no teníamos. Entonces vivíamos ahí con la casa de mi tía y mi papá salía a laburar todos los días para que después podamos comprarnos nuestra casa. Y mi mamá también salía a laburar, me acuerdo. Pero yo era muy chiquitito, pasemos al 2006, si querés. Pero pará, quiero determinar, no sabía ese dato, ¿qué onda la tía? ¿La hermana de tu vieja, de tu viejo? Hermana de mi viejo, sí. También vivimos en la casa de mi abuela, donde teníamos casa también. O sea, estuvieron hasta qué edad más o menos, que estuviste ahí buscando la casa propia. Yo creo que hasta los cuatro años, cinco años, sí. Por ahí, estuvimos ahí como yendo y viniendo por todos lados. ¿2006 ahí sí ya tenés un poquito, primaria ya estabas? En el 2006 ya estaba en primaria, ya se vivían distintos los mundiales y de hecho, de eso sí me acuerdo, porque yo iba a la escuela temprana, los partidos eran tempranos y nos juntábamos todos los pibitos, queríamos todos así, poníamos un tele enfrente y mirábamos y gritábamos los dos. Eso era increíble. En el 2010, ya en el mundial en el que estaba el Diego, cuando arrancaba Messi y demás, ya ahí ya estabas más, con varios salidos en la primaria. Más grandecitos, sí. Pero también con la música, ya empezabas ahí un poco a curtir. Empezaba a curtir la música, creo que ahí fue cuando apareció Daddy Shanky y todos esos exponentes que hoy en día son mis ídolos. Ese mundial fue tremendo. Fue muy triste también. Pero sí, ahí empecé a escuchar música. Me acuerdo que iba a comprar el kiosco con auriculares escuchando Daddy Shanky o pedía que me pasen los temas por infrarrojo. Ahí ya estaba la música muy presente. ¿Por infrarrojo? Por infrarrojo. Tremendo. ¿Lo pudiste ver a Daddy ahora? Lo pude ver a Daddy y conocerlo. Me temblaba todo, hasta el dedo del pie. Porque, digo, ese rullo que andaba por Santiago escuchándolo a este que ahora, nada, lo tuviste al lado. Sí, es tremendo. Aparte, él tiene una presencia increíble, ¿viste? Te saluda todo ahí, como un soldado. Y yo lo saludé y no le pude decir ni A ni de la mitad de las cosas que quería decirle o que cinco minutos antes planeaba decírsela. Pero creo que en algún otro momento nos va a cruzar la vida y se las voy a poder decir. Pero, ¿qué tenías ganas de decirle? Y no, que gracias por la música que hace, por, sin saberlo, guiarme. Porque es una inspiración para mí muy grande. Y por acompañarme en momentos difíciles también, porque literalmente su música estuvo siempre en mi vida. ¿Y en qué momentos difíciles de acompañarme? Y en mi infancia, cuando, viste, en la infancia que todos tenemos algunos inconvenientes, problemas, cuando te sentís solo, ¿no? Siempre estaba en la mía, en mi mundo, escuchando rap, reggaetón y a la edad de yankee estaba muy presente. ¿Qué llegaste a decirle? Hola. ¿Nada más? Y nada más, te lo juro por Dios. Nada más. Me cae todo. Yéndonos ya a un mundial que quedó muy marcado, sobre todo para la generación que no vivió el 86 y no vivió el otro campeonato del 78, el 2014. Me imagino que ese sí lo tenés muy fresco. Y ese lo tengo fresquísimo. Es que, ese fue un mundialazo también, muy triste. Es que todos los mundiales que perdemos, que vamos afuera, son tristes. Empiezan bien y terminan mal. Pero bueno, la final esa fue con mucha ilusión y después, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que estaba con mi viejo ahí, a las puteadas cuando perdimos. Había mucha, mucha ilusión. Como siempre, viste que la Argentina se para en cada mundial. Y ese mundial fue muy especial. ¿Recordás dónde lo viste? Si festejaste la cienfinal, saliste a la calle. Sí, sí. Lo vimos todo con mi papá, mi hermana y mi mamá en mi casa. Todos los partidos lo vimos ahí. Hacíamos la cábala, nos poníamos la camiseta, nos levantábamos temprano. Todo una previa. Y el barrio también, bandera de Argentina afuera. No había nadie que no jugaba Argentina. Que encima de Santiago ya no hay nadie a la siesta. Era peor con Argentina. Eso en la banda era, ¿no? En la banda, sí. Ahí ya estamos hablando de alguien que descubría ya el freestyle o el hip hop y ya empezaba a ver batallas. Ahí ya estaba yo. Ahí ya estaba compitiendo, creo, o viendo batallas o compitiendo ya. Ya me empezó a interesar muchísimo el mundo ese. ¿Qué recordás de esos años? Sí, me acuerdo que la primera batalla que vi fue de Sony con The Tock en España, en un Red Bull. Que me la mostraron y a partir de eso me empapé con batallas, con freestyle, con rap. Después escuché a Emanero, a Acru, que hoy en día lo sigo escuchando. Y Emanero, de hecho, es mi amigo y se lo digo siempre. Pero es una locura, ¿viste? Y Emanero arrancó con toda la movida y hoy en día lo sigo escuchando. Ahí también tenés esa cosa, ¿no? Que tiene un poco el freestyle de la cuestión más deportiva, ¿no? De la competencia, de ir avanzando, de llegar. ¿Cómo te iba en Santiago? Me imagino que no eran tantos porque te he escuchado decir de la nota que eran poco cuando acá. Sí, éramos cinco gatos locos y antes nosotros eran dos gatos locos. Pero le metíamos muchas ganas y había y hay mucho talento. Y en ese momento me iba bien. Me acuerdo que nos llamaban para competir en Salta, Tucumán, Jujuy. Y nos llevaban, ¿viste? En micros a otras provincias. Pero a mí me encantaba. Me encantaba la adrenalina de competir. Que digan Ruger versus no sé quién. Y que te griten el nombre y que la gente se agite y todo. Me fascinaba. Me encantaba ese mundo y la competencia. Soy muy competitivo. ¿Llegaste a ganar algún título, alguna competencia? Gané muchas competencias en las plazas. Y participé, no sé, en una cara de perro, que es como una competencia nacional. Y en otras competencias. Pero nunca gané una así zarpada que hoy en día tenga ahí el trofeo en casa, por ejemplo. ¿Y qué te pasaba cuando serías campeón? ¿Que era una cuestión de alegría, de locura? ¿O te lo tomabas bien tranqui? Y alegría. Porque en los primeros momentos de las batallas míos compitiendo eran siempre llegar a la final o a la semifinal y perder. Y cuando una vez llegué a la final y gané, dije, no puede ser, no lo podía creer. Llegué a casa emocionado. Le mostré a mi mamá. Mirá, mamá, me gané 200 pesos, una remera. Y se lo contaba así. Pero para mí era una locura. Me había forzado mucho y en mi casa practicaba mucho para llegar ahí y lo logré. ¿Con la frustración cómo te llevabas? Con esto de caerse y después, bueno, levantarse otra vez, ¿no? No, a mí en cierto punto la frustración me encanta, me anima. Porque ahí cuando estás más abajo es cuando sacás lo mejor, ¿viste? Cuando te das cuenta de los errores que tenés o a dónde podés ir. Y en cierto punto a mí me gusta como caerme para levantarme. Así que con eso me llevo muy bien. De ahí saltamos al 2018. Pero entre el 2014 y el 2018 está tu venida acá, ¿no? Más o menos. Pero me interesa ese aspecto de venirte a Buenos Aires porque de alguna manera es también una decisión ir en busca de lo que querés. Es una decisión jodida que mis papás no me apoyaban del todo, pero que entendieron. Yo estaba tan cegado y yo soy muy cabeza dura de Tauro que dije, tengo que ir por ahí y es por ahí. Y al principio no se me daba. Le inventaba a mi mamá que estaba bien en Buenos Aires y sabía que estaba todo mal y cosas así. Pero me decidí en un momento y dije, esto es lo mío. Siento que soy bueno haciendo lo que hago y creo que me iba a ir bien. Creo no, estaba seguro. Y le metí, le metí y fueron dos años ahí difíciles, como te digo, pero que después dieron sus frutos. Ok, ok, hasta ahí vamos a dejar esa primera partecita. Ok, es como en el televisite, como dijo, es como que llevándolo por mundiales, por así decirlo. O sea, ir de cuatro en cuatro años ahí en la vida del Rusher contando cositas de su vida. Creo que no lo habíamos escuchado contar así tantas cosas. Sí, no, tantas cosas. No, a lo mejor algún detallito que otro, pero está bueno. Interesante. Sí, o sea, lo de los mundiales ahí cuando estás chiquillo en la escuela con tus amigos y todo. Yo me acuerdo también, a mí me tocó, este, de que en la primaria o en la secundaria, o toda esta onda y todo el mundo, todo el mundo viendo los partidos. Está buena la temática de llevarlo así. Exacto. Interesante, bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y no ha sido hasta las redes sociales. Ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós.